Música Un saludo a Don Negro que está ahí Negro está como el artículo que publicamos hoy en PioDeportes.com Un artículo de Jorge Morejón que dice No, que la sabermetría está matando El béisbol y que la está poniendo Más aburrida de la cuenta Estoy de acuerdo con él Bueno, pero así mismo está Negro Que no creen eso Que no creen nada PioDeportes.com, véanlo Bueno, y yo lo puse En mi cuenta de Twitter, el Juan Frías TV Ahí yo puse también, agregué algo Que aparte de la sabermetría Lo que lo está matando Es la oferta calificada Búsquese que es oferta calificada Mientras tanto vamos a pasar por ahí El resumen de los guruses que lo tenemos en pantalla A ganar El conjunto de los pistones de Detroit En la NBA En la NBA los Lakers lo tenemos a menos Con 231 Filadelfia debe de ganarle hoy A los Bulls de Chicago A ganar en el Hockey Toronto Boston a ganar también Y a más El partido de Phoenix Que tiene ahora mismo 226.5 Vámonos entonces con la cuartetita Detroit en la NBA A ganar los Lakers A menos Philadelphia a ganar Y Toronto A ganar Tenemos entonces por aquí La tripleta Lo tenemos a menos Los Lakers Philadelphia a ganar Y a ganar Toronto En el Hockey sobre hielo Vámonos entonces Con el palecito Boston en la NBA A ganar Phoenix A más Tenemos el directo El que no falla El Moneymaker A ganar Los pistones de Detroit En la NBA Vámonos con la dama De los Guruses Miami En la NBA A llevarse la victoria Juan Frías Así mismo Mira Que bueno lo del tema Verdad Ya nos queda aquí un minuto Oferta calificada Que dice Que un jugador Cuando termina la temporada El equipo le dice Mira Te vamos a dar la oferta calificada Que puede estar en algunos 15 millones Y algo Porque toma en consideración El promedio De los 120 contratos O 125 De las Grandes Ligas Mejores Lo ponen ahí Y si el jugador La rechaza Que tiene como Aproximadamente Una semana después Como sucedió Con Bryce Harper Entonces Queda en agencia libre Y el equipo Que lo consiga Entonces tiene que cederle Uno de los picks Del próximo draft Exactamente Entonces eso Es algo que la asociación De peloteros Grandes Ligas Sabe Que metió la pata Con ese acuerdo Si debe pelearlo Debe pelearlo Pero es bueno Que la gente vea El artículo El artículo Que subimos Sobre esa opinión Del señor Jorge Morejón A través de Piodeporte.com Y opine ¿Verdad? Y opine Si está o no Está de acuerdo Bueno Bueno señores Mañana a las 5 4.30 de la tarde 4.30 de la tarde Estaremos aquí Consciente San Melena 4.30 de la tarde Continuamos con los guruses De Piodeporte Y manténgase siempre Sintonía Que lo estaremos esperando Bye bye